Cualquiera puede esconderse Sí, esconderse Cualquiera puede irse Cualquiera Difícil es enfrentar el problema Y decir, ahora aquí estoy Voy a echarle pichón Voy a salir adelante Voy a luchar por lo que quiero Eso te ayuda a ser fuerte, ¿viste? Cuando tú eres así Tú eres fuerte Y la palabra de Dios dice en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hace ese momento tan bello en tu vida De decir, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Sí? Y si estás aquí no es por cualquier cosa Es porque hay un propósito en tu vida ¿Sí? En el libro Alimentos para el Algo Nos vamos a encontrar en su día 7 Lo que es la voluntad de Dios Hay dos tipos de voluntades Está la voluntad mía Y está la voluntad de Dios ¿Qué voluntad quieres hacer? Soy el profesor Hermes José González Bienvenidos a mi vida Te invito a suscribirte a mi canal Dale a la campanita para que te lleguen Nuevas notificaciones Recordándote que los buenos somos más Lo mejor está por venir Y hay tantos eslogans que uno no puede escoger Pero con Dios todo Sin Dios nada Que maravilloso saber que estamos estudiando la voluntad Las voluntades La voluntad humana y la voluntad de Dios ¿Sabes? Se cuenta la historia en este mismo libro Que iba a un navío Y se hizo una tormenta Y en medio de la tormenta no se veía el faro Pero aquel capitán Que mandaba allí en el avión Estaba en el avión Y él decía ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hago? La tormenta está muy fuerte Le decía a la tripulación Y ellos Sí, sí, mi capitán Y ellos allí luchando contra Contra el conflicto Contra la tormenta Contra la situación Contra Contra ese momento Y ya el capitán no encontraba qué hacer De pronto Se dio cuenta que venía una Una luz Y aquella luz Iluminaba cada vez que ellos seguían Y él llegó y tomó Tomó el Tomó el teléfono Y dijo Le dijo a la persona Le dijo a aquella persona ¡Epa! Yo soy el capitán Soy el capitán De De la esta embarcación Te recomiendo a que te alejes Porque yo soy el capitán Sí, capitán Pero es que no me puedo alejar Dijo No me puedo alejar, capitán Pero es que yo Soy el capitán Y te ordeno Que te alejes Porque estamos pasando nosotros Y a nosotros no nos corresponde Sí, pero cómo Si está a punto de chocar con el faro Cómo usted me va a decir a mí Que tengo que alejar el faro Ah, es que el faro Reaccionó Así somos nosotros En un momento De angustia En un momento de dolor Quizás a lo mejor tienes Una gran autoridad A lo mejor en ti Hay una gran autoridad Para mandar ante las personas Pero se te olvida Que por encima de ti Están otras cosas Están otras cosas No Personas que manden No Están otros obstáculos Están otras tormentas Quizás están otras tempestades Quizás están otros momentos Pero déjame decirte Que en medio del dolor Que en medio de la tormenta Que en medio de la adversidad Tienes que agarrar fuerza Tienes que levantarte Porque como empecé Como empecé este video Es muy fácil correr Ante las tormentas Y esconderse Ante las tormentas Sí, estoy Estoy escondido Ante las tormentas Como hizo el profeta Elías El profeta Elías Lo estaban carrerando Y se fue a una cueva A esconderse Porque sentía miedo Esa fue la voluntad De él Dice Pero le preguntó ¿Cuál es tu voluntad a Dios? No Porque sencillamente Pensó como un ser humano No como un ser espiritual No vio La cantidad No se dio cuenta De las cantidades De ángeles Que estaban a su alrededor Porque pensó Como un ser humano Cuando nosotros pensamos Como un ser humano Natural Literal Como dicen ahorita Ahorita dicen Es literal Cuando nosotros pensamos Como un ser humano literal Entonces nos damos cuenta No nos damos cuenta De las oportunidades Que podemos tener A nuestro alrededor Y a este capitán Le pasó eso Él pensaba Que eso era un navío También Que le estaba acercando Y no se dio cuenta Que era el farro De luz Que le estaban indicando Que por favor Mudara De dirección Porque si no Iba a chocar Con el mismo farro De luz O sea Lo estaban cuidando No se dio cuenta No se dio cuenta No se dio cuenta No se dio cuenta Gracias.